El Mundo Backspace de The Truth Esta es la entrada de lo que era la oficina de producción antesala del lugar donde estaban los films Como es debido a buen control la oficina de producción y aquí ya estamos ingresando al Backstage de The Truth a su camarina, a su entorno y aquí estaban sentados en su banquete a salud a Paul Thompson y con muy calma realmente este grupo de gente comía el Backstage por el otro lado estaba Robert Smith sentado con Angus Martell el iluminador que me gustó mucho, me gustó mucho el trabajo de iluminación de Angus con un poco material o sea, sin nada que es gordo y sea un trabajo muy interesante ¿Sabes lo que era increíble? En un momento yo le pregunté a Chris Parry le digo ¿Qué es lo que está haciendo ahí Robert? le digo, está trabajando le dicen una puesta de luces le digo, ¿y hoy a la noche? le dicen no, para Japón para dentro de cuatro meses o sea, esto demuestra verdaderamente con la conciencia que el grupo de cine trabaja o sea, mientras otras comían y Chris Parry terminaba de ajustar sus últimos detalles ahí está Parry Robert Smith estaba muy tranquilamente viendo que se podía hacer con una nueva puesta de luces podemos resimilar mucho el profesionalismo seguro acá está Simon Gallo con quien, entrecambiando las palabras el más optimista de todos me cayó muy bien estuvo algunos años fuera de la banda pero volvió es verdaderamente una pieza fundamental como bajo sí, es muy preciso acá ahí dice apoya el sonido de Hugo muy bien chau acá charlando con con Robertito Smith me parece un tipo re inteligente tiene muy claro lo que tiene y acá Loren su amigo separable que desde su etapa del colegio ha compartido todo con su vida y